Ponete de pie y anda a tu casa, le dijo Jesús. Así el maestro despide a aquel hombre que le presentaron en una camilla. Hay una parálisis mucho peor que el problema físico, que es el pecado. Que nos deja postrados, nos tira, nos destruye, nos deja derrotados. Y ahí lo ves al maestro sanando, dando libertad, restaurando. Por eso hoy quiero invitarte. Si estás derrotado, te sentís tirado, bajoneado, si pensás que tu vida no tiene sentido, a que dirijas tu mirada hacia Jesús. Él te invita a ponerte de pie. ¿Pensás que no podés? Confía en el poder de sus palabras. Qué bueno que puedas tener fe. Tenés fe, ¿eh? Y si sabés de alguien que está pasando por esta situación, sé un buen camillero que lo lleve hacia Jesús. Así que, querido amigo, de pie, ¿eh? Y con la frente en alto, porque nada está perdido. Tenés fe, tenés fe. Vamos que se puede.